Pujo van y pujo vienen Pujo van y pujo vienen El parto fue escandaloso Nació y rodó por el piso Fue el mejor chiste que hizo Y nunca más fue gracioso Oto por oto Van por calzave Te pasa gato por niebre Porque oto tiene la llave Oto por oto Ay, qué tormento Como hay que aguantar paquete De oto con su experimento Oto por oto Van por calzave Te pasa gato por niebre Porque oto tiene la llave Oto por oto Ay, qué tormento Como hay que aguantar paquete De oto con su experimento Como hay que aguantar paquete De oto con su experimento Muy buenas noches Tengan todos y bienvenidos A Oto por oto Buenas noticias Ya hemos recibido información De que desde el extranjero Nos están viendo Bueno, tres extranjeros Incluso quieren venir a las grabaciones Y esa es la primera preocupación mía ¿Qué voy a hacer con tres extranjeros Aquí en el estudio? Porque hay una canción Que dice Dice así Conozca a Cuba primero Y al extranjero después Conozca a Cuba primero Y al extranjero después Y yo me pregunto Si yo no he conocido a Cuba Tengo autorización Para conocer a los extranjeros Ahí me fundo un poco Pero además Ellos tampoco Van a conocer Cuba Porque tú sabes Que un extranjero Cuando llega aquí Lo único que tiene Es playas Hoteles Viñales Trinidad Por eso yo creo Que tenemos que Hacer algo en función de eso Para que los extranjeros Conozcan Cuba de verdad Porque lo mejor que tiene Cuba Son su gente 12 millones de cubanos Menos mi suegra Todos los demás Es lo mejor que tiene Cuba Por eso yo quiero cambiar esa canción Y la nueva canción No va a decir Conozca a Cuba primero Y al extranjero después Va a decir más o menos así Conozca a la gente en Cuba Y a los hoteles después Conozca a la gente en Cuba Y a los hoteles después Por eso Nuevo plan de turismo Para extranjeros en Cuba Cuando el extranjero Llegue al aeropuerto Olvídate de irte directo Para un hotel No Ahí mismo en el aeropuerto Tiene que entrar A una oficina nueva Que se va a llamar Fodico Food Distribution And Control Office Office Coda Pero en inglés Y ya el tipo sale Con un baño de cubanía Desde que está saliendo Del aeropuerto Hoteles Obvídate de hoteles Vamos a ubicar Cuarticos específicos En Centro Habana Marianao Los Positos En lugares buenos Para que la gente Tenga cubanía A todas horas Por ejemplo Hace poco vino Katy Perry a Cuba ¿Se acuerdan Katy Perry? La del video de Roar ¿Se acuerdan del video? Ella salía en la selva Bañándose Con un elefante Haciendo de ducha Había agua en la selva ¿Tú te imaginas A Katy Perry En un solar En el cerro Que llega Al bañito Y abra Y diga Oh my God No water Y ahí entro yo Katy Perry The water is One day yes And one day no And two days Is no Ya ella Conoce Lo que somos nosotros O un forastero Cualquiera Un extranjero Lo mandamos A la plaza De Marianao El último Y por supuesto Viene alguien atrás Detrás de quien usted va Yo ir detrás De señora Con dos niños cargados Que va detrás De Moreno Con pulso de colores En mano Ese hombre Ya está conociendo Lo que es Cuba O lo mandamos Para el latinoamericano Un juego Santiago Industriales Y lo ponemos A gozar I'm pirate Cuchillero Eso no lo puede hacer En su país O si quiere De verdad Para que el tipo Conozca Cuba De verdad Mandamos Tú sabes que ellos Vienen por tres o cuatro días Mandamos Un extranjero Para la cola de Coppelia Que como está ahora Va a tener que pedir prórroga Porque tres días No les alcanza Por eso Para cerrar Tengo dos variantes Una Montarlo en una guagua La 400 Ahora en vacaciones De La Habana A Guanabo Ese extranjero Va a conocer Cuba En esa travesía Por eso El nuevo paquete Turismo poblacional Olvídense Del ron El tabaco Y el café Esas tres cosas Es una pizca De lo que es la cubanía Porque no hay nada más cubano Que un cubano Siga con nosotros En este programa Muy cubano Que se llama Oto por Oto Seguimos Oto por Oto Amigo mío No se asuste Esto va a mejorar Y para intentarlo Nos vamos directamente A Asesoría Jurídica Buenas noches Compañeros de Terrecinto Bienvenidos a la sección Consejos Jurídicos Donde usted encontrará Orientación Y o Asesoría Para los problemas Que tenga Nos puede escribir Pero siempre Tenga en cuenta Que debe calmarse No tome la justicia Por sus manos Aconsejese con nosotros Hoy voy a dar respuesta A la carta Del televidente Mauricio Blanco Que nos hace una propuesta Para modificar El código de familia Mauricio dice Que recientemente Se divorció De su esposa Y en el proceso De división De bienes Del matrimonio Se lo dieron Todo a ella Mauricio dice Que a ella Le dieron La guarda Y cuidado De los hijos menores Y por tanto Le dieron el televisor Porque es necesario Para la formación Educación De los hijos menores Que le dieron La lavadora Porque es necesario Para lavar La ropa De los hijos menores Que también Le dieron El refrigerador Porque es necesario Para el desarrollo Y alimentación De los hijos menores Y Mauricio Y Mauricio no entiende Por qué la sentencia Expresa Que el refrigerador Es necesario Para la alimentación De los hijos menores Y está preocupado Porque sus hijos Se vayan a comer El refrigerador Mauricio Al mismo tiempo Pregunta ¿Y el padre? Si no se alimenta ¿Cómo le va a dar La pensión alimenticia? ¿Cómo trabaja Para darle el dinero Que también le tiene que dar A sus hijos menores? Y Mauricio Al calor De los hechos Y digo al calor Porque tampoco Le dieron el ventilador Propone Una modificación Al código de familia Él dice Que él propone Que la división De bienes Se haga ya Directamente Entre la mujer Y los hijos menores Compañero Mauricio Blanco Noto Un cierto tono agresivo En tu carta Y en tu propuesta Déjeme decirle Mauricio Que el proceso De liquidación De la comunidad Matrimonial De bienes Es un proceso Donde los bienes Se dividen Por mitad Algo le habrán dado A usted Mauricio Blanco Algo le habrán dado A usted Además Es un proceso Ya lo dice Liquidación Alguien tiene que salir Liquidado Mauricio Le tocó a usted Además Mauricio A usted nadie lo mandó A casarse con una mujer Que se le veía en la cara Que al final Lo iba a dejar Como su apellido Mauricio Blanco Usted no dice Que le dieron Según la sentencia A una bicicleta Móntate y vete Mauricio Mauricio Cometiste un error Pusiste tu dirección En el sobre Prepara cepillo y pata Que en 20 minutos El carro va para allá Amigos televidentes Hasta aquí La sección Consejo jurídico Recuerde Consulte con nosotros Aconsejese con nosotros Nunca tome la justicia Por sus manos Vaya Y la entrevista de hoy Va a ser Otra historia Otra historia Andy Vázquez Facundo Hermano Mil gracias Por estar aquí Gracias a ti Andy Vamos a hacer un poco de historia Porque siempre las entrevistas De los humoristas Quieren que sean simpáticas Y aquí queremos Que la gente conozca Quien eres tú A mi también me gusta Más medio serio Que eres Un tipo muy No sé si se puede decir La palabra Como la decimos Sabes que estamos en televisión Pero eres un tipo Muy simpático En la calle Y cuando llegas A estas entrevistas Como que te corta un poco Sí, sí Me pone muy nervioso Las entrevistas Siempre me han puesto nervioso No sé por qué Igual que cuando estoy A un lado Que salgo de noche Y me dicen Ay mira quien está ahí Fulano Y te sacan Haz algo aquí en el escenario Y ahí me muero de miedo Siempre tengo que estar preparado Y las entrevistas Me pone nervioso Y más con una gente Como tú Tan inteligente O sea ¿Dónde naciste? Nací en Baracoa Guantánamo Orgulloso de mi tierra Que me Bueno La gente Tengo dos niños Y una que viene en camino Y esos dos Los he llevado A nacer A Baracoa Porque Pero es fácil Vivir orgulloso De tu tierra Lejos Lejos de la tierra No, no Mi mamá Baracoa Esa Mi papá Vanero Y Y entonces Estuvimos aquí en La Habana Un tiempito Pero fuimos de nuevo para allá Extrañábamos mucho La Habana Y volvimos para acá Fíjense si este hombre Es de verdad Una persona especial Que después de no sé cuántos programas Es el único Que no le ha dicho nada A la banda No, la banda me impresionó ¿Verdad? En cinco minutos montaron La La cancionesita en talla ¿Verdad? Está en talla Así que todo lo que dice Otro Eso es mentira Está bien, bien, bien Si somos coterráneos Yo también soy de Guazos Así Ya quieren irse del programa Yo te digo a ti Que esto es lo peor que tiene este espacio Antes de ser humorista ¿Qué hacías? Otro Yo Lo he dicho en muy pocas entrevistas Yo dejé la escuela No llegué a tener ni 12 grados Y me pasó una cosa muy simpática Un día me entrevistan a mí Yo en el Centro Promotor del Humor Cuando entré Le dije a la dirección No, no, yo tengo 12 grados Yo voy a ir a 12 Me dijeron Búscame los papeles Y yo todo el tiempo Le di Le di curva Y un día me entrevistan En una entrevista En Matanza Un programa que yo pensé Que era de allí de Matanza Y me dicen Los errores de la juventud Dile, bueno Yo haber dejado la escuela Es uno de los errores más graves Que cometió Que no quisiera Que ningún joven lo hiciera Y yo no sabía Que ese programa salía nacional Cuando lo vieron aquí Por poco te dan baja del centro Quique me llamó Y me dijo Oye, ¿qué haces? Entonces entré en la facultad Y ya Seguimos la entrevista Bueno, yo leí hace tiempo En una entrevista que te hicieron Que tú hacías más de Que en Vivir del Cuento Habías hecho más de 20 personajes Más de 20 personajes Y me llamó un amigo Y me dijo No sea careguante Que esos no son personajes Son cositas chiquiticas ¿Quién era el amigo ese? Tú mismo Me dijo Eso no son personajes Eso es No, un plomero Entra con una llave Le dice Quítale por ahí Y me voy Y yo contaba eso Como personaje Pero bueno Ahora ya Bajé a tres Bajate a tres A los de verdad Facundo Bienvenido y aguaje Ay, perlicito Otro Tú me puedes regalar Un poquito de agua Un poquito de agua Bueno, no sé de qué pomo Porque este me lo llevo Y de ahí tú me vas a dar Mira Estos son los dos únicos pomos de agua Y los vamos a defender Hasta la última gota de sangre Cómico o humorista 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 Creo que la palabra encierra Más todo lo que Lo que hacemos nosotros Porque cómico Hay muchas personas Yo creo que el humor Encierra Mucho conocimiento A la hora de tú Actuar Por ejemplo Yo siempre Hacía mucho cabaret Eran chistes montados Cositas así Fonomimias Pero desde que empecé A ir a los teatros Y vi Los trabajos que hacían Los humoristas En ese momento No pertenecía yo Al centro promotor del humor Me di cuenta Que hay otras formas Que hay que estudiar Un poquitico más Para hacerle reír A las personas Sin hacer lo que hacíamos nosotros Que nos poníamos una peluca Nos vestíamos mujer Y era pelotero La bola Bailando Y ya la gente se reía con eso ¿Qué cambios ha traído En tu vida Este programa Que te ha lanzado? ¿Los ha lanzado usted? Bueno El programa Indiscutiblemente Ha sido Un antes y un después Porque He aprendido muchas cosas Aquí en la televisión Había entrado Dos o tres veces Nada más hacer algunos Personajitos Que me invitaban De los veintipicos Como Me jura decir la verdad Que fui un par de veces invitado Después estuve En el programa Antolín Así Poquito a poco Pero jura Pero vivir del cuento Ha sido para mí La experiencia más grande Artísticamente Que he tenido en mi vida Por los dos hijos Que tienes Por la niña ¿Es hembra lo que viene? Una hembrita Isabela Por la hembra Que estaba Al llegar Por esta misma Vivencia Que tuviste viajando El seno familiar Para ti es importante ¿No? Muy importante El tiempo que tengo libre Es para dedicárselo A mi familia Mi madre Que ha sido La impulsora En mi carrera Mi mamá Al principio Me daba las batecas Y me peinaba Y me ponía peluca Para yo hacer papel de mujer No Tu mamá lo que quería era No Pero bueno Vamos a aprovechar Este tema De la familia Para tocar Una cosa Escabrosa en tu vida Que ni tú mismo sabes Piano por favor Tócame ahí Un temita Cualquier tema Una cosa suave Delicada Porque va a ser Un momento Toca Año 2011 Hiciste una gira Por Bagua Joaquín ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas De esa gira que hiciste? Sí Que era cuando tú Todavía no estabas Sí El mango del humor El mango del humor Dejaste algo allí Que ni tú lo sabes Adelante La hija De Andy Facundita Facundita Pero 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 ¿Cómo lo creo? ¿Tú? Esta niña ¿Dónde salió esto? Gracias a la oportunidad Que me está dando Otto Por conocerte Siéntese Siéntese Este es un momento único Caballero Este programa Está uniendo familia Que hace En el 2011 Es tu viva estampa Mira la Sejítico Facundita Yo quería decirte Que para mí siempre Esto ha sido un sueño Conocerte Y también quería decirte Que yo siempre me he sentido Muy orgullosa De cómo has desempeñado Todos los cargos Que se te han puesto A cumplir Y también Yo quería decirte Que más que tu amor Y tu comprensión Yo lo que quiero Es mi pensión Fíjate Bien compañero Retoactiva ¿no? Claro 18 años Que son los que tengo yo 13 años Que tú llevas a vivir Del cuento Por 12 meses Por 100 pesos Son 280 mil 800 No tengo ese dinero ¿Tú quieres decir Tú me lo vas a pagar? ¿En qué moneda Me lo vas a pagar? En moneda Me parece esto Que no sé No, no Pero es la hija De Facundo No de Andy Vázquez Mira yo sé Que esto es ponerte Un aprieto a ti Pero no te preocupes Tú también me lo puedes girar Fíjate Báguano viejo Báguano viejo Báguano Orguín Esa es mi dirección Sin calle ni nada Las cartas me llegan A la bodega Oye Ya yo sé Que a partir de ahora Voy por contarnos ¿Te acuerdas de ese lugar? De Báguano ¿Te acuerdas de ese lugar? Ahí me gendraste tú Bueno Mucha salud mi padre Y su bendición Por favor Bueno la bendición De lejos De lejos Que esa edad Es complicada para él Gracias Un placer Ay, 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 ay Qué cosa es esto Hasta luego Mi padre Yo le daré esto a Facundo Mi vida No te preocupes Sí, el giro El girito El girito 280 mil pesos Música Un momento triste Un momento importante En mi vida Música Mira eso A mí se me parte el alma Oye, mío Déjame abrir esto Un momento Estás tomando la sabía ¿Qué se siente? ¿Qué se siente Al saber que tienes una hija? Muchacho, mira Si esto llega a ser verdad Mira Otra cosa Pero si quieren divertirse De verdad con él Tienen que ir un día A verlo jugar pelota Él está en el equipo De pelota Nunca en su vida Ha cogido un bate Nunca ha cogido Un guante Y así todo El hombre juega pelota Pero me ponen Para entretener Al contrario Y empiezo a meter los bailes La gente me mira Y por eso verán Gracias mi hermano Gracias a ti Por favor El tema de vivir del cuento Y con ese Despedimos a Andy Y seguimos en esto Que se llama Oto por Oto Gracias papá No te dolió ¿no? No, no, no Bien, bien, bien Amigos televidentes Si usted cree Que en su casa Pasan cosas raras Eso no es nada Comparado con El maravilloso Del cerro Llega hasta tu cafetería Ven Ven que tenga Todo rico Torrona Tengo croquetica Tengo pello Pello de jamón Tengo pello Tengo pello Tengo pello Que bueno que viviste Chicos Tiene para escoger aquí Y por ser usted El primer cliente Que llega en la mañana Le voy a hacer un descuento De cinco pesos El cinco por ciento No, no, no Despreocúpate Despreocúpate El descuento Déjase para el que viene atrás Yo no soy el primer cliente Yo soy el primer inspector No, no, no Usted me risa Cada vez que saca eso Mire, yo puedo pedir un favor Si usted quiere Yo me tiro de rodillas En el piso Me esmorezco Pero por favor Dame a vender mis cositas Estoy empeñado hasta aquí Hasta aquí Yo necesito usted me ayude Que me deje en paz Que me deje en paz A ver, a ver Tranquilo No, no, no No te alteres Yo te voy a dejar en paz Yo sé que tú estás hoy en el día De que te toque el área común Pero yo no vengo por eso Si no por el negocio A ver Tú tienes los papeles Tú tienes los papeles en regla No No Ah, no Y me lo dice con eso de fachatez Ah, no Porque no está en regla Chicos Si te está El que no está en regla Está aquí en el cerro En el solante Mira Yo lo quise decir Y yo le dije Usted ve Usted ve al cuerpo de Inpertor Riendo Ay, no Bueno, si el Inpertor no se está riendo Es que eso no da gracia Yo lo hago para que Para hacerte sentir bien Siempre está Amargado Y yo le digo Un chiste típico del cubano Saben que el cubano Siempre está haciendo chiste Bailando Y lo mío Es una multa típica del Inpertor Que siempre está Con la seriedad del asunto ¿Me entendió? Allá, pues, mira Vamos a... Buenas Maracas que tienes Bueno, mami Para decirte verdad Yo tengo un deseo De tirarme al piso Y desmorecerme a llorar Que no es fácil De comer, de comer Ah, de comer Bueno, tengo pez Tengo esto Tengo aquí Tengo un poquito de agua Tengo unas croquetas Oye Tengo unas croquetas Que hay como para chuparse los dedos ¿A cuánto? Estas croquetas son La llave ¿De cuánto es la multa? Después te digo Después te digo Tengo el precio Pero bueno Puedes probar Sí Voy a coger una Después de la pago Está bien Concéntrate Déjate llevar Llévala hasta atrás Llévala hasta atrás Juntos aire ¿De qué son estas croquetas? Dame tu licencia Te voy a poner una multa ¿Pero qué fue lo que hice yo? ¿Tú no eres divina? ¿Cómo que tú vas a preguntar Que de qué son las croquetas? Mira, la llave Yo no sabré De qué son las croquetas Pero sí tengo El presentimiento De que tu día hoy Va a terminar Bastante mal Ay, mi madre Ahora te traigo Mis papeles No te tengo Ningún miedo Oíste Yo no creo En tus predicciones Ni nada de eso La semana pasada Dijiste que venía la papa Y no vieron nada Tú no eres divina Nada ¿Qué te pasa? Y te quiste Un vestido ese Que le va a coger Un problema aquí Al solar Con el conjunto Folclórico nacional Mayor ¿De qué es la croqueta? Eh... Eh... De... De res De res ¿De qué es la croqueta? Hablé claro La voy a probar La palabra, la palabra Dime, ¿de qué es la croqueta? De res De res Dije yo res E-R-Z No la toqué El producto no fue tocado Sí, pero la tienes en la mano Eso queda como evidencia Así que de res Mira, Mayor Explícame De dónde tú sacaste el producto Cuyo animal No quiero recordar el nombre Evidencia número uno Bueno, primer teniente Yo... La verdad que yo falle Digo Mire, yo se lo compré A... 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 Al compañero que viene aquí Que se lo vendió Un amigo de él Que tiró la bola a carne Desde un tren Que incluso tengo un pedazo aquí Y entonces Yo lo conocí Donde vive Yo no sé dónde vive Diciero, me mete preso Ahora mismo No, no, no Usted no sabe dónde vive Porque yo sí sé dónde vive Usted Prepara cepillo y pasta Que lo tuyo es el agua Aparte cepillo y pasta Lleva una rueda de cigarro Y cuatro culeros desechables Porque tú Yo sé que tú vas Yo lo sé Estamos usted y yo solo Sí, estamos solos Somos, somos Sí, yo soy el inspector Y usted tiene la multa Somos amigos Somos gente que nos queremos Y en el fondo Nosotros nos queremos Sí Vamos a ponernos de acuerdo Vamos a conversar Ay, soborno Espérate que ahora Tú sí te embarcaste Papá Tú te embarcaste ¿Por qué? Eso es soborno, papá Ah, pero, pero, pero Yo creo que usted está haciendo Evidencia número dos Usted está haciendo esta cosa Para subir de cargo Y yo te voy a echar para No, no, me diste una idea Con eso de subir de cargo Sí Me diste una idea Espérate, tranquilito Que no me toque nada Que me contamina La escena del crimen Sí Les calles Oye, por aquí la llave Sí, la llave El inspector del solar del cerro El inspector Les calles El que quiere la plaza El que tiene un caso Aquí les calles Para que usted venga a analizarlo Sí, un caso grave Pero esto se me va de mi jurisdicción Venga para acá urgente Ok, ok, cállate Él viene para acá ahora Yo tengo derecho a una llamada Antes que la guarde Sí, sí, como no ¿Puedo llamar? La última llamada tiene derecho A ver si mi mamá no Porque no se va a estar en el caso A ver ¿Cuál de ahí? ¿Cuál de nueve? ¿Cuál de nueve? A ver, Lardo de Rutín Soy yo, Maraca Sí, detení la llave como siempre Oye Mira para allá Lo de la cola langosta Lo de la viste Que la llave me tiene enredado Sí Sí, guatate por vida Buenas tardes Buenas ¿Qué pasa? Que no hay fiesta aquí La llave ¿Cuál es el problema aquí? No, no, no No hay fiesta Compañero jefe Mira, el problema es Aquí al ciudadano Lo encontré hoy Que comenzó con el negocio Él mismo Y ya tiene croqueta de res Y tiene un pedazo De la carne De cuyo animal No quiero ni mencionar El nombre Ahí en el cartucho ese E intentó sobornarme Todo eso lo descubrí yo solo ¿Por eso es cierto Que está diciendo la llave? Bueno, no, chicos Son de palabras Yo todo el tiempo Le dije a usted Que las croquetas Eran de De pez De pez No, no, no Prueba Evidencia número uno Prueba Prueba Ahí está la evidencia Prueba Prueba La croquetica de pescado Que yo hice con Cállate No, no, no está mal No, no está mal No, no es croqueta Lo que se le siente al final Es el sabor de la cama El pescado Es como un retrogudo Pero de re Esto de re no es ¿Cómo que no es de re? Sí, es el medio Miquel que era de la No, no Ah, pero mira Tiene un pedazo de carne ¿Dónde? Desde el animal Ahí, ahí Oiga, yo le voy a dar el bolsito A usted Dale el bolsito Evidencia número uno Evidencia de mis manos Nunca usted va a ver nada Eso Cállate Óigame, la llave Esto es pegi Pegi de esos De esos chicos chicos De esos Como pegi, compañero Eso es pegi Bueno, entonces Ah, intentó subornarme ¿Cómo que intentó subornarme? Intentó subornarme Ahí está la evidencia Con el bolsillo Una vigencia Otra vigencia No la voy ni a tocar Oye, eso si yo no Si yo no he tocado Ahí están los recursos financieros Que él me puso Para Maraca Croqueta Y bocaditos Oye, eso es como invento Chico Oiga, meto una tarjeta De presentación La llave Tú no se da cuenta De eso Una tarjeta de presentación Evidencia No, no, no Él me echó Ah, lo escuché En una conversación Hablando con un tal Abelardo Durruti Traficando cola de langosta Con Abelardo Durruti Abelardo Durruti Es inspector de la víbora Oye Ay, Dios mío No, es capaz que haya dicho Que yo Oye, que es capaz Que salga en tu cabeza Que es capaz que yo haya dicho No, que yo le hice el chiste ese Que en mi papel no estaba en regla Que estamos en cerro Entonces es mendigo ¿Usted le dijo eso? ¿Él le dijo a usted? No, no, no Mire, mayor Discúlpenos Por el mal trabajo Que hacen algunos inventores La llave Usted va a tener fiesta particular En mi oficina Así que lo espero en mi oficina Fiesta Ayuda 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 Con el joven Chico Muchacho bueno Yo no te dije Que tu día Iba a terminar mal La llave Lo mío no se equivoca ¿Estás contentita? Mimmi Las coquetas son cinco pesos ¿Este? Pero si no te pusieron Ni la multa Pero se la van a poner ahí Al fin Una buena noticia Después de 27 minutos El programa Terminó Amigo mío Amiga mía Si alguien le dice Que le ven un futuro negro Alégrese El negro Pega con todo Nos vemos la semana que viene En esto que se llama Oto por Oto Perdónenlo el respetable Público televidente Si están mirando el programa Les pido que sean pacientes Un Oto es lo más cercano A un dentista y pertinente Y el Oto hará mil maromas Con tal de verles los dientes Oto por Oto Van por Casave Te pasa gato por el Amigo mío Este programa va a ser especial Es un resumen Termina el verano 2019 Y esto es un resumen De los mejores momentos De julio y agosto Nos ha costado mucho trabajo Porque encontrar momentos buenos En este programa Es muy difícil Oto por Oto Van por Casave Te pasa gato por niebre Porque Oto tiene la llave Oto por Oto Ay que tormento Como hay que aguantar Paquete de Oto Con su experimento Oto por Oto Oto por Oto Oto por Oto Gracias.